¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo este fin de semana. Muchísimas gracias porque casi casi ya somos 135.000 en este canal. ¡Qué emoción la verdad! No se olviden irme a ver al Instagram. Ya salió mi serie, así que los que tienen Movistar Play pueden verla también. Vamos a comenzar porque este Chisme Sumo se trae mucha información y creo que va a durar mucho. Pues resulta que la Addison con el Bryce ya van a terminar. O sea, ya tienen que terminar porque su contrato ya se acaba. Sí, lo que acaban de escuchar porque salió pues una página de Chismes Yankee ahí por los Estados Unidos diciendo de que ellos tenían un contrato y que todo terminaba el 3 de Diciembre. O sea, ahorita nada más. La cosa es que a esta página le mandaron un mensaje explicándole cómo era la situación y que por qué habían estado juntos solamente por marketing para conseguir marcas y dinerito. ¡Imagínense todo eso! Yo no creo que sea verdad. Después salieron por ahí a decir de que todo eso había sido mentira. Es más, la Addison tuvo que bloquear comentarios de sus videos con Bryce, sobre todo de este. Porque le estaban diciendo sobre el contrato, pues, ¿no? Yo a Addison la veo bien templada y enamorada. Mal no porque yo no lo sigo mucho, pero a ella sus ojitos no sé. No creo que me esté engañando tanto. Igual hay que preguntarle al Bryce, ¿no? ¿Cómo ganas dinero? Pues dime, dime, cuéntanos. ¿Qué haces para vivir? TikTok. ¿Tienes TikTok? Sí. Entonces, ¿cómo estás haciendo este carro? Si ustedes quieren un carro como este, hagan esto todo el día. Entonces, si hago eso, puedo comprar un carro como este. Literalmente. Así que ya saben, a mover el esqueleto en TikTok para tener un carro así como el Bryce y tener esa vida. O si no, también conseguirte una Addison y hacer una ma... No, es broma, no sé. Esa vaina a mí me parece fake total. No, qué contrato, o sea. Si no tienes una Addison, puedes conseguirte una Charlie también. Ah, esa te sale más a cuenta. Porque te va a recoger al aeropuerto. Así como Charlie fue a recoger a Chase y pues estaban abrazando. Así que casi dicen beso, beso, beso. Pero no, porque estaban con mascarillas, no se podían. Y ya pues están confirmando de que volvieron, ¿no? Porque eso de irte a recoger, pues que amiguitos nada más, no creo. Igual el paparazzi que grabó todo esto, lo empezaron a atacar y a tirar hate diciéndole, ¿pero por qué su intimidad? ¿Dónde está? Pues chicos, es Hollywood. Si no, pregúntenle a Justin Bieber. Ni modo, si eres famoso, no hay intimidad. Así de simple. Así como no hay intimidad para estos chicos. Los siguientes chicos que les voy a contar. Pues se supone que esta pareja, Mike y Morgana, pues era una pareja, él era latino, ella estadounidense, y ella estaba aprendiendo a hablar el español. Entonces a la gente no le gustaba mucho el trato que le daba este chico a ella, porque se burlaba cuando ella no sabía alguna palabra, o cuando él hablaba español con otras personas, como en este video. ¿Qué es lo que más te gusta de Morgana? Pero físicamente o económico. Digo, el color nacional. Ella se tira peor delante de mí. La cosa es que terminaron. Entonces dijeron, sí, porque él la trata mal, y todo era el malo, el malo, el malo, él, pues, ¿no? Por la forma que uno veía cómo actuaba en redes. Todo se empeoró porque salieron unos videos triple X de ellos dos, cuando estaban teniendo cosillas, que nunca debieron salir y encima dijeron, no, él las filtró. ¿Y no saben quién habló con este chico? Pues el pablancho fue, habló con el chico y le dijo que él no habría sido, no tenía nada que ver con las publicaciones triple X. Primero me dijo que el video que se había filtrado de ellos dos no había sido compartido por él. Y que en ese tiempo él tenía tan solo 16 años y ella 15. Aclarando que ellos eran menor de edad cuando hicieron estos videos. Igual le contó a Pablancho que ella tenía otro novio y por eso habían como peleado. O sea, la dejó pésimo, ¿no? Pero que seguían siendo amigos, ¿no? Porque dice como que él publicó esto. Siempre te apoyaré, pases lo que pase y estoy muy contento de habernos conocido. Y ella también salió a decir cosas buenas de él. Y ella también salió a decir cosas buenas de él. A mí particularmente no me gustaría que me traten así, no me gustaría que me hablen así. Pero no sé si ellos se llevan así, si son sus bromas entre ellos. Pero a mí me parece irrespetuoso. Igual lo más terrible son los videos filtrados. Eso no se puede borrar de la red. Pobre los dos, porque los dos están involucrados, pues no. Vamos a irnos un poquito más abajo, pero en México. Y pues, ¿qué pasó con el JD Pantoja? Que sacó su cancioncita la otra noche y estuvieron ahí en un concierto privadito. El pobre Juan de Dios Pantoja tuvo que hacer dos mil tiktoks con todos los tiktokers que estuvieron ahí. Porque tenía que promocionar su canción. Entonces tú lo ves, ay, otra noche, otra noche. Y así ya la sonrisa se le va acabando y el cansancio se le nota. Pero él seguía porque tenía que promocionar. Lo más curioso de la noche es que los acompañó Kima y también Kimberly. Pero a la gente no le gustó mucho de que ellas estuvieran ahí. Porque una, creen que Kimberly todavía sigue embarazada. Entonces como que COVID y Kima tampoco, porque COVID, pues no. Una cosa que llamó mucho la atención es que se reunieron los primos. O sea, Juan de Dios Pantoja con Mon Pantoja. Bailaron y ese es el video que tiene más likes y que está como que posicionado en tiktok. Además también Mon se juntó con Kima. Toda una dulzura, ¿no? Vamos con otro temita. Y pues, ¿se acuerdan de Izzy? ¿Se acuerdan que lo estaban chipeando con Boggy? Pues las fans no querían que lo chipeen, ¿no? Por ahí hay un mensaje como, neta, no estoy lista para que Boggy tenga novia o un chip. Venos con esa tal Izzy Vives. Y Boggy responde, ¿ah? Respeten a otras personas, por favor. Les puso el padre a las chicas. Pero, ¿cuál es la preocupación chica si Izzy ni siquiera ha dicho que Boggy le gusta? ¿Tendrías algo en serio? Me gustan las mujeres, me gustan los hombres. O sea, no sé. ¿Tendrías algo con Boggy? Ajá. ¿Sí? Dijo que sí, señor. No, ya. Ya no hay más. Bueno, ahora sí ya se pueden preocupar. Ya no mantengan la calma que empiece la batalla. Sí, pues que ya dijo que sí le gusta. Que quiere tener algo. Puede ser. Pero calmen, calmen, calmen ahí porque a ella también la están como vinculando con su amigo Mau. Encontraron este video donde están abrazados, cariñosos, o él la está consolando. No se entiende muy bien qué está pasando en esas imágenes. Igual ellos hicieron un dúo. Y pues no explicaron absolutamente nada porque nos dejaron exactamente igual. No se entiende qué estaban haciendo en esas imágenes. Pero ahora resulta pues que el Mau no quiere nada con Izzy porque él está interesado en una vecina. O sea, nuevecita que ha conocido. ¿Qué estás haciendo? O sea, la vecina ya se está vallando en mi departamento. Pero lo que no sabía Mau es que sus propios fans y seguidoras iban a sacar a la luz que todo esto era una mentira mentirosa. Porque la chica la conoce hace mucho tiempo. Pues las fans entraron al perfil de esta chica. Y en sus historias destacadas vieron que tienen historias hace 94 semanas. O sea, un montón de tiempo. Obviamente esta historia ya no está porque la chica la borró. Pero era mentira. Pues vamos a ver si siguen con el cuento. Entonces, ¿todavía puede ser la posibilidad de que Izzy con Mau o no? Porque yo sé que Izzy con el ex, Daniel, tampoco. Él parece que está saliendo con otra chica que está por acá. Entonces la gente empezó a decirle que había superado muy rápido a Izzy. Como siempre, ¿no? Comparando quién es más bonita que la otra. No sé por qué hacen eso, pero le ponían en los comentarios. Entonces él dijo, ya, basta, ¿sí? Les puso un alto a los fans. Solo quiero aclarar unas cosas. Nunca me ha gustado tener problemas con nadie. Estoy cansado de que estén comparando personas. ¿Verdad? Solo les quiero decir que vivan y dejen vivir. Tanto Izzy ahora como yo vamos a seguir con nuestra vida, obviamente. O sea, es lógica básica. No, compa. Así como también él puso un alto, pues hay que ponerle un alto al hate de la gente en esta temporada. La pobre Scarvey dijeron que le estaba tirando indirectas a su ex, Antrax, por el Twitter. Pues había publicado estas cosas como, intento no tuitear y ser directa, pero estoy bloqueada de todos lados. Y él también había tuiteado, cuando te conviene son indirectas, cuando te conviene son solo frases. Entonces todo el mundo dijo, sí, te están tirando indirectas y no, porque él había tuiteado eso antes que ella. Entonces, creo que no tenía relación esos tuits. Y ya le habían tirado el hate a la Scarvey y ella estaba triste. Salió en una historia llorando y que, por favor, quiere calma y paz. Los que sí se tiraron sus buenas indirectas y ahora sí no me van a decir que no, fueron Brianda y Alex. Escuchen esto. Nunca había conocido un ser humano, basura, falso y cínico. No cabe duda, no dejas de sorprender nunca. Y Alex le dice, ¿eres una basura? Gracias a Dios no lo soy, pero conozco a muchos que sí. Bueno, eso sí me parece que sí tiene relación. Y yo la verdad, o sea, al principio cuando se tiraron indirectas era, ah, mira el chisme, ¿no? La polémica. Y también como que me causaba gracia, pero ahora ya, como que ya no, chicos, suéltense. Ya creo que ya pasó bastante tiempo. Si no se sueltan, no se van a sanar. En nuestra sección global bar. Ay, sí, acá también vienen otras indirectas. Ay, no, este chisme, está lleno de cosillas indirectas en Twitter. Resulta que Kevlex y Lelika hicieron un video que dice la canción que tu novio es un bobo, tú mereces algo más, como un lobo. Y se señalan cada uno, pues no. En la descripción de este video dice, y así fue el inicio de esta aventura, Kevlex. O sea, así fue el inicio de que ellos se conocieron, llego a entender yo. Pero a quién le dices tu novio es un bobo y tú mereces un lobo. Pues todo el mundo, ay, le dice a la dome, sí es para la dome. Y eso, pues le habrá llegado al Rod Contreras, que no, ni corto ni perezoso dijo, yo voy a tuitear. Porque puedo y porque quiero. Güey, ya tienen novia quedante, arreglen el rollo. O sea, ya tienen con quién estar, ¿por qué con las indirectas, no? Sí, hombre, sí, hombre, lo que tú digas. Mejor dicho, ¿quién los hizo? ¿Quién te hizo? Todo se regresa. Y si ustedes dicen, no, esos tweets no están relacionados, entonces, ¿por qué los escriben si no están relacionados? Ah, yo creo que sí, bastante relacionados. Pero también, como digo, ¿por qué le haces caso a Rod Contreras? Ellos te quieren sacar de quicio y tú vas y les haces caso. Luego, el Rod siguió publicando y dijo, un team nunca funciona. ¿Por qué dices esto, Rod Contreras? A ver, vamos a ver. ¿Por qué Kevlex está a punto de sacar su nuevo team con la Fer, con las gemelas? Mmm, sospechoso, ¿no? Igual, al último Kevlex le dice, no todo el mundo gira a tu alrededor lengüita, cada quien en su trip. Lengüita, ¿por qué quién es el que saca la lengua cada segundo en un video? ¿Quién puede ser? Ah, ya sé, Addison, pues, es paella. Es paella, de todas maneras. Pero también salió esta polémica de Domelipa, que había hecho fotos con Shane. Y justo en la foto, pues, está con Mon Pantoja. Primero, la foto de Domelipa, cuando ella está adelante, dicen de que Mon se ve mal atrás. Y cuando Domelipa está atrás, dicen que ella se ve muy mal y que Mon la había editado mal. Yo las veo normal. Que sí, tal vez, ellas se han editado cada una. Puede ser, porque cuando tú editas tu foto, solamente te editas a ti misma. No editas a los demás. Así es la vida de las redes sociales. Rod le comenta, ¿qué cosa tan más hermosa tengo? Qué rara frase. Eres preciosa, mi niña. Brillas. Y para el hate, pues, ¿no? Si supieran la realidad, aquí nadie opacó a nadie. No, la verdad es que nadie opacó a nadie. Las dos ganaron su billetito bien ganado por hacer estas fotos. Vamos con la sección. Pri B. Quédate aquí para ver a Pri B. Bueno, todo el mundo ya sabe el cuento de Jan con los mosquitos, ¿no? Para los que no los saben. Resulta de que Jan tenía como que moretoncitos así, chupetones. Pero vamos a decirle que son moretoncitos. Y picaduras de mosquitos. Entonces la gente decía, ¿a quién puede ser el mosquito que le haya picado al pobre Jan? La gente dijo, pues, Darian el mosquito. Le dicen, pues, están potentes los mosquitos. Ayer es que dejé la ventana abierta, ¿no? Muy gracioso el Jan. Luego, como que ya todo el mundo había declarado de que Darian es el mosquito. Le dicen, oye, ¿sabes que el mosquito viajó? Y él no lo negó. Jan, ¿viste que el mosquito viajó? Sí, vimos que se fue. Sí, vi que se fue con Orson. Para completarla, estos tweets atiendan. La noche es fría sin ti. Querido frío, cálmate que hoy duermo sin su calor. O sea, duerme sin él, ¿por qué? Porque ella está de viaje y él también. Y están solos, entonces están enfriándose. Sí, sí, sí. Estos tweets también se relacionan. Así que no me digan que no. No sé, la verdad, si ellos quieren incrementar así el rumor del chip. O que en realidad estén poniendo esto con mucho amor y cariño. No puedo afirmar nada. Lo que sí puedo afirmar es el hate que está recibiendo Darian. Resulta que hizo este tren tranquilamente como varias personas. Y empezaron a ponerle los comentarios que da cringe. Cringe, 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 cringe. Y yo como que, ¿por qué? Entonces empecé a leer los comentarios. Pero, ¿qué de raro está haciendo? Pues, ¿no? Y resulta que dicen que hace caras. Y yo quedé, ¿what? Darian, rojas, hace caras desde que entró a TikTok. Creo que se caracteriza por hacer muecas y caras. Y ahora le tiran hate por hacer caras, algo que hace desde siempre. No, que la gente sí está loquilla, ¿no? ¿O es nueva gente que está llegando y no sabe de dónde agarrarse? Una de dos. Es fin de año, ya no saben qué hacer. Vamos con los otros tórtolos de este team, pues, ¿no? Amaranta y Ralph. Resulta que Amaranta hizo un video, Ralph, un dúo, donde la canción decía que se quieren casar. Pues, ¿no? Ralph le pedía casarse a Amaranta. Y Amaranta como que pone cara de no, de no, de no, de nada. Entonces, ella le pone, ¿recuerdas cuando no te quisiste casar conmigo en un video que yo hice? Es como que la venganza, pues, ¿no? Y Orson pone, ¿puedo ser el padrino? Y Ralph trato hecho. Ah, ya se están jugando con eso del matrimonio. Ya, como que la cosa va seria. Porque entre juego y juego, ¿quién sabe? Aquí los dejo, pues, con el tatuaje nuevo que se hizo, Naim. Y que yo, la verdad, cuando él decía, no, es algo que ustedes me pidieron. Yo pensé, en realidad, que iba a ser Privé. O no sea, la cara de ellos, o todos juntos, en grupo. Una cosa que tenga que ver con Privé. Jamás imaginé que era Tyson. O ya tiene algo de Privé y yo no me acuerdo. Pero sí, vamos a decir que le quedó igualito al perrito. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita. No te olvides de irme a ver al Instagram. Y si tienes Movistar Play, puedes ver la serie Aislados, donde yo salgo ahí. Pueden ir a ver el chisme por donde quieran. Sáquenme la vuelta, pero no me dejen. Gracias.